Yo Jorge Me acabo de dar cuenta que podemos ir Por el de Ganar 3 victorias seguidas Y eso va a suceder Nada mas nos falta esta Seria épico Épico Te sigo Tu escogedor de cadenas Y nos encargamos Pochinki pochinki acción enseguida Acción acción Vamos vamos allá Y ah ¿Huele comida? No Listo Quiero quiero Ya vuelvo el triunfo Vamos a poner un consejito En el grupito Ok Y dejamos el nido Excelente No se vean Un potillo ahí Ahora si M16 A ver A ver esto Puede que no empiezo No hay nada aquí Uy que bueno Encontraste a Escabar ya No 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 por ahí te va el primero Para que no se pierda la bonita costumbre Como perro No espere Adiós No donde la encontraba La estoy buscando Tengo una M16 Pero no una M16 Pero no la escabe Llegamos algo de esto A ver si El bolsito este Tenía algo Ahí me falta Creo que son Tres con UMP Yo traigo una UMP Ahorita la cambiamos Si No veo donde está Está aquí Está aquí ven No 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 Con pistola Mira Mira Yo tengo más Aquí traigo la M16 A ver Y esa porquería de armas Siempre me sale Y siempre la tiro A ver aquí arriba Aquí va a estar Refrescita la medida fea Vendajes Mira lo que tengo para ti Madre mía Madre mía Voy para allá Que buena gente Y otra para mí Excelente Quiero, 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 quiero Excelente Excelente Uy, nada más te vi caer Pensé que era alguien más ¿No tienes algo ¿No tienes algo Un arma para mí? ¿Un arma para mí? ¿Un arma para mí? No No Bueno, lo voy a guardar Por si acaso te sale una guarda Sí, sí Guárdalo Sí, sí, guárdalo Sí, sí, guárdalo Vamos a ver un momentito esto Vamos a ver Vamos a ver Uh, me cae Ahora no puedo salir Entramos por aquí Quiero una de estas Uh, también quiero esta Bueno, ya está Bueno Solo era uno, ¿verdad? Sí En esta casa se veía que había cosas interesantes Madre mía Ay, una mira por dos Aquí Ah, no, 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 no Ah, ya no Acaso Bueno Madre mía Está siendo intratable Claro Pensé que íbamos a tener más acción Ah, caigo por aquí Es que no, casi nada Otro de eso Otro de esto Otro de estos Uuuh, bueno, 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 es queiro, queiro Ok. 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 Voy a separar un poco Para ir a la granquita Ok Un poquito de esto Y un poquito más de esto Y un poquito más de esto Y ok 63 Quedamos No hay nadie Qué estrés que raro solo llevo uno ¿cuántos llevas? como cuatro tres necesitas balas del siete ¿tú necesitas o que si yo necesito? no casi tú necesitas eh, sí ahí está sí, solo me falta me falta uno aquí está ¿dónde está? déjame, 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 déjame bueno, no lo siento sí, no, no, no ah, no, ya tengo, ya tengo el siete ese traía sí, nos imanes sí, nos imanes sí, por lo que tiene que ir? sí kunne, a ver, ya hay sí, sí, sí sí, 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 sí sí, sí, sí too voy a entrar aquí 50 ya donde están todos ahora ok 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 jajaja 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 anti mclps Un miserable bot No puede ser No puede ser No puede ser Listo, tengo un rifle Sí, ah bueno Aquí tengo la mira todavía Aquí dejo bastante del 5 por si quieres Ah, sí Márcamelas para agarrarlas Para agarrarlas Tengo las suplices Sí ¿Cuál es? Maicao ¿Cómo se escribe? M-A-I-C-O Ah, Maicao Ah, eh, ok Eso Eso Ok, cuánto pesará en los A-20 Ay, no sé No me entiendo Ah, se me fue Eh, bueno M- M- ¡Muere, maldito! La tengo ok ya puedo cambiar mi arma déjame te doy la aquí entra déjame la mira y agarró las balas uuuh y vamos vamos a esto Ah, ¿encontraste? Sí, 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 tengo bastantes. Y cierra él. Uh, sí, está muy bien. Le escribieron al grupo, creo. Ah, sí, Chilelex. Eh, que si nos falta mucho, no, falta el 17. Quedan 15 personas todavía. Oye, o sea, en broma, en broma, pero podemos hacer eso de tres partidas ganadas, ¿eh? Nada más nos tendríamos que ganar esto. Es que lo vamos a hacer. Es correcto. Lo pone, pone mucha presión sobre los hombros, pero lo vamos a hacer. Si ves una almohadilla para rifle, la necesito. Ok. Al parecer lo único que matamos somos nosotros. Sí. Estoy encontrando bastante No hay señales de la almohadilla No hay señales de la almohadilla ¿Cuántos has matado? Tres nada más ¿Cuántos llevas? Cinco Uy, ya tengo uno Cuánto Esto todavía casco por tres, a ver si todavía le sigue Y le disparaste fue en la cabeza Sí, ya no será Sí, ya no será Vamos, vamos, vamos No sé No sé, nadie más Vamos a la A la segura, a la segura Voy a ir agarrando a Canchito Ahí voy Nada más faltan 5, Jorge Madre mía Qué emoción Cuatro No sé, nadie más Se comienza a cerrar Qué emoción Qué emoción Madre mía, qué emoción Tengo un lugar seguro Desde aquí Desde aquí tengo Ah, tú estás limpio Mira aquí Cayó el drop A lo mejor vas a tener buena Oportunidad de matar a uno Nadie se acerca No, no, no Tres Ten cuidado Sí, vamos a estar en campo bien abierto Se van a ir por las casas Un poquito de árbol Nada más quedan dos Dos contra dos Madre mía Madre mía Serán team Ah, ya vi uno Ya vi uno Ya vi uno Por 15 Está bajando la lomita esa Dale, dale Que estoy lejos de ti Estoy lejos de ti Ok No, solo queda uno No, solo queda uno No era team No era team Solo queda uno Madre mía Madre mía Qué emoción Ya lo vi Madre mía Qué emoción Tres seguidas victorias Excelente Sí, sí Súper